Bueno, pues aquí estamos en el Acrobat II recuperando alguna actividad de Sailing Living Lab que en este caso va a ser colaborar con la Universidad de Alicante y su Facultad de Ciencias del Mar donde su profesor César nos ha pedido que lancemos al mar en el delta del Ebro, que es donde estamos ahora en la rápida este muestreador de corrientes marinas. Esto es un dispositivo que va a echar el agua, que va a ser arrastrado por la corriente y va a transmitir su posición a través de un GPS con un transmisor que tiene para poder enviar la posición de la volta. De esta manera la Universidad va a poder seguir en tiempo real la trayectoria que va a seguir este muestreador pudiendo ver tanto la intensidad, la velocidad, la fuerza de la corriente como su dirección y además la medida de la temperatura del agua. Entonces tenemos que hacer, antes de soltar lo normal, la prueba de flotabilidad para ver si la huella que tiene es suficiente o se hunde. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora si no se me lian mucho los cables? Entonces, esto va así, se despliega, tiene una parte que va abajo, que es esta y otra que va encima. Y esto, veis, es como una vela de un barco, pero submarina. Esto se ha liado aquí. A ver que la ponga bien. Ahí está. ¿Veis? Entonces con esto maximizamos el arrastre de la corriente, es decir, la deriva y minimizamos el abatimiento producido por el viento. Se trata de tener mucha parte debajo del agua y muy poca por encima. Ahí para abajo. Seguimos. Por si acaso, veis, he puesto este cabo, se los vaya a hundir. Ahora ya viene el sensor, que debería flotar, flota. Y ahora vamos a ver si la huella es suficiente o si se hunde. Bueno, pues vemos que sí. Es suficiente, además es color amarillo, para que la puedan ver los barcos. Y de hecho, fijaros, hay corriente aquí porque ya se está yendo. Ahora que no se me enganche en el timón del barco. Con lo cual podemos ver que funciona perfectamente y que podemos salir a la mar y liberarlo allí. Lógicamente lo vamos a hacer fuera de la bahía del Tael Ebro porque nos interesa medir la corriente costera y no dentro de la bahía. Así que ahora ya lo puedo sacar. Y ya lo dejaré aquí preparado para lanzarlo a la mar cuando salgamos a la vega. Luego os hacemos un vídeo cuando lo dejemos libre. Muchas gracias a todos.